Mire usted, condenado a tres años de prisión por jugar Pokémon Go en una iglesia, es el caso del bloguero ruso Ruslan Sokolovsky. La jueza consideró que al haber publicado el video de su juego, incitaba al odio religioso, la misma acusación que enfrentaron las activistas de Pussy Riot. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.